Septiembre otra vez la cinta, pa'l primer fin de semana Fiesta del agricultor en el norte de La Pampa Por eso el domingo tres, el gaucho Rubén Barreña Lo espera junto a su gente en los pagos de parera Domingo tres de septiembre, decimotercera fiesta, día del agricultor en Parera, La Pampa Gran pialada, destacadas montas especiales y jireteada en categoría crina y bastos con encimera a caballos elegidos Domingo tres de septiembre, fiesta, día del agricultor en Parera, provincia de La Pampa